A completar los demás amén Que bien te he dado a un poco lo mejor que no te haré De la noche que he hecho a otra vez Una aventura y una divertida si vuelve a peligro Una aventura y una copa y me acerco a tu boca Con un vestido a quien no va a sentir De la noche que se luce en mi coche En baños, lindos y las reyes que vos ves Palsas, recetes, luego curas o alcohol Levanto tu espalda, me alianza en derecho A mí de tus sensaciones Luego he hecho tu juego Que te parece prudente La propuesta indecente A ver, a ver A mí de mi apreciar tu lengua Que bien te he dado a un poco lo mejor que no te haré De la noche en las vidas y la verdad es que vos ves Y te pago en el resto Y le oculto al alcohol Levanto tu espalda, me alianza en derecho A debar tus sensaciones A ver, a ver, a ver, a tu cuerpo A ver, a tu cuerpo A ver, a tu trudente A ver, pues, indecente Arriba tu espalda, me alianza en derecho A ver, a tu hermanos Anoche Mike mina mo las cándas damos man, la cama You and I You, you and I You and I You and I You, you and I You and I You, you and I You and I You, you and I Lloras